Hemos visitado aquí a Robinson Chalabut, para que nos diga primeramente, Robinson, me alegro que esté muy bien. ¿Cómo se encuentra este momento aquí en la clínica, en la capital? Bueno, primero agradecer a ustedes por estar pendientes de mí. Creo que eso es muy buen alentador. Desafortunadamente entrenando tuve una caída. Siempre me pegué muy duro, me tuvieron que hacer cirugía, pero gracias al equipo Team Banco Guayaquil, el que me ayudó a gestionar todo y encontrar un buen médico acá en la ciudad de Quito, que me operó y ya estamos bien. Él me dice que en unos 20 días ya podría caminar bien y empezar mis terapias para poder otra vez montar a la bici y volver un poco más fuerte, seguro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y cuándo fue? Fue el día sábado, sábado entrenando, entrenamientos de rutina igual. Vimos bajando y se nos cruza un perro y bueno, desafortunadamente me volteó al piso y causa la lesión. Ya, lo trajeron a Turcán primeramente, ¿no? Sí, sí, me trajeron a Turcán, en Turcán me revisaron y bueno, buscamos como el mejor especialista para que me pueda realizar la cirugía y lo encontraron gracias al equipo. Y bueno, ahora a esperar la recuperación y creo que va a ser rápida. Igual, bueno, me pierdo vueltas San Juan nacionales, pero igual ya tenía que descansar porque venía de un año muy duro, difícil y ahora ya es pensar en las próximas carreras que vienen. Claro, y ayer domingo fue la operación, ¿no? Sí, ayer en la mañana, apenas llegué a la una de la mañana aquí y al momento ya me pasaron para poder operar. Qué gran año el 22, ¿no? Sí. Pero son gracias, como yo le digo, del oficio y del deportista, ¿no? Sí, veníamos con una gran racha y no, y seguimos, seguimos, esto es, esto es, es el ciclismo de toda, de toda la vida es así, fracasar y volver y levantarse, quedarse ahí. Vamos a intentarlo, este año va a ser un gran año, seguro que sí, y con la ayuda de Dios, mi familia, que siempre han estado ahí, de mi equipo, de mi banco de equipo, que me apoyó en esto y bueno, esperemos que todo salga bien. Ya, luego de esto, la recuperación, las carreras, ¿qué ha comenzado con el equipo, con lo que se viene? No, sigue igual, como te decía, ya ahorita venía el descanso, ahorita en vez de descanso voy a tomar la recuperación y ya vendrá, ya vendrá Vuelta a Colombia, que es mi gran objetivo este año. Alexander, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo por aquí, ¿ah? No, bien nomás, creo que he venido a disfrutar de lo que es el ciclismo aquí en Ecuador y a ver, pues, disfrutar con la gente, ¿no? Que es lo importante. Bueno, ¿cómo han estado los entrenamientos? ¿Cómo están las prácticas aquí en Ecuador? No, no, bien, creo que nos estamos preparando bien, creo que ya estamos a pocos días del campeonato nacional, que será nuestra primera carrera y pues, sobre todo, preparándonos bien, ¿no? ¿Y el calendario ya lo tiene estructurado? ¿Se espera algo con su equipo, Alexander? Sí, creo que primeramente estaré debutando en Francia, ¿no? En Alpes Marítimos, mi primera carrera y otras clásicas en Italia y bueno, pues, de ahí veremos si estamos en una grande, ¿no? Bueno, es decir, ¿cuándo se traslada? ¿Cuándo viaja usted? Estaré viajando el 13, ¿no? El 13 de febrero, después del campeonato, al otro día estaré viajando para Europa. Ya, ¿qué se proyecta este año? ¿Qué metas? ¿Qué propósitos tiene, Alexander? Este año, pues, mi objetivo sería estar en una gran vuelta y por qué no soñar con una etapa, ¿no? Creo que me voy a preparar de la mejor manera para que estas cosas se me den, ¿no? El tener a Richard, el tener a Jonathan siempre es motivante, ¿no? No, es lindo, ¿no? Estar los tres ecuatorianos ahí juntos, creo que nos ayudamos bastante, ¿no? Es algún motivante para nosotros. Muy bien, ¿y lo de Richard? ¿Sabe el calendario? ¿Qué pruebas tiene? No, 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 sinceramente no sé qué carreras tenga, pero esperemos que sea un buen calendario para él, ¿no? Bueno, y que le vaya muy bien en el campeonato y en todo este año 2023. Y vamos a seguir toda su trayectoria a través de embalaje final, Alexander. Ya, muchas gracias, ¿no? Gracias, gracias, Alexander. Qué gusto, Jefferson. ¿Cómo ha estado primeramente este inicio de año 2023? Bienvenido. Muchas gracias, no, es bien. He estado entrenando en casa un poco ahí con los amigos, pues preparando lo que va a ser esta temporada. Esperemos que sea ilusionante, que sea buena para mí, para el equipo y así estamos, ¿no? Un poco de tranquilidad y empezando con ganas de que empiece la temporada ya. ¿Qué balance hace del 2022? Sí, fue un año de principio bueno, tuve altos y bajos, pero aprendí muchas cosas y ahora, pues este 2023 me ilusiona mucho, ¿no? Estoy con muchas ganas y, como te digo, estoy esperando que inicie la temporada y poder demostrar todo el buen trabajo que he hecho este invierno. Quinta temporada en Cajarruano. ¿Cada año se aprende algo? Sí, eso es. Pues en realidad sería la cuarta, porque la primera fue dos meses, entonces yo la cuento como si fuera la cuarta y, como tú dices, ¿no? Cada año se aprende algo nuevo y espero que este año dará un salto de calidad y hacer una temporada excelente. ¿Cómo es el Carletario 2023? ¿Qué pruebas tiene? Y de momento espero poder estar en el Nacional, que ya es mucho tiempo que no he podido correrlo. Ya luego viajaré a España para hacer todo lo que es Andalucía o Gran Jamiño, Cataluña, el País Vasco. Y luego, pues la segunda parte de la temporada, esto tengo que, el objetivo de hacer la Vuelta a España. ¿Se ha pensado en la grande, no? Ese es también otro de los objetivos, ¿no? Sí, sí. Este año el equipo vamos a correr la Vuelta a España y espero estar en la nómina principal y hacerlo de la mejor manera. Bueno, ¿y el equipo cómo está estructurado? ¿Qué le parecen los cambios, las innovaciones que tiene el Cajarruano? Sí, sí. Se ha ido gente importante, ¿no? Pero asimismo se ha reforzado con otro tipo de corredores, velocistas, rodadores y ha subido unos también del equipo amateur. Siempre que el equipo cree en los jóvenes, da oportunidad y yo creo que este año haremos una buena temporada como equipo también. ¿Cómo ha crecido el ciclismo? Vea, con Richard, con Jonathan, con Jeff, con Alexander. Es decir, tenemos, vea, ciclismo para largos. Sí, sí. Esperemos que de atrás siga saliendo gente nueva y eso, y que tengan las ganas y la motivación de no solo quedarse aquí en el país, sino salir al extranjero, que yo creo que es donde el verdadero ciclismo, el mejor ciclismo, yo creo que está en Europa y es donde deberían aspirar a llegar todos. Lo vamos a seguir. Que tengan fuerte éxito. Vale, muchas gracias. Gracias. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente, Jonathan, en su tierra, aquí, disfrutando con los nuestros, ¿ah? Sí, sí. Bueno, estamos aquí compartiendo un poco con la gente. Contentos de estar aquí en Ibarra, finalizando la preparación. Bueno, ¿qué nos puede decir de la temporada 2022 del año anterior, Jonathan? Bien, bien, bien positivo. Hemos estado ahí con los mejores del mundo y creo que hay que mantener ese nivel. ¿Qué proyectos tiene para el presente año? Mantenerse en esa misma línea, quizá encontrar la victoria, está cerca la victoria y buscarla, buscarla, estamos cerca. ¿Qué competencias tiene ya previstas, Jonathan? Voy a hacer el Giro de Italia otra vez, las clásicas y alguna que otra carrera por ahí, la tirión Adriático, entonces, esas. ¿Inicia con el Campeonato Nacional? No. Ya, ¿cuándo viaja usted? Yo viajo el 8 de febrero. Ya, ¿qué tal los entrenamientos aquí en el Ecuador? Bien, bien, todo se ha dado de manera muy positiva, todo se ha dado de manera muy, muy bonito, así que vamos motivados para Europa. ¿Cómo ha crecido el ciclismo, no? Con la presencia de ustedes en el exterior, en los World Tour, Jonathan? Sí, sí, la verdad que sí ha crecido mucho y espero que siga creciendo más todavía y ahora hay mucha, mucha afición aquí. Así que, bueno. Saludos para la afición, para el Ecuador que siempre está pendiente y estamos nosotros también, Jonathan. Un saludo a toda la afición ecuatoriana. El gran Jonathan Narváez aquí como invitado especial en esta competencia Vivo Sin Droguero. ¡Gracias! ¡Gracias!